La Línea Saludablemente es una línea de primeros auxilios psicológicos. El objetivo es la contención, orientación, un espacio de desahogo, de ayuda para las personas que se sienten en crisis. Saludablemente tiene dos formas de hacer contacto. La primera es llamando al número de Salud Responde y la otra forma es a través del portal saluddigital.minsal.cl donde puede realizar un agendamiento para que desde el equipo del psicólogo hagamos un contacto con el fundigo con la personalidad de crisis. Si están pasando por un mal momento y sienten que necesitan la orientación de un profesional, no duden en contactarnos. Nosotros vamos a estar aquí para apoyarlos, escucharlos y orientarlos en lo que necesiten. Y atendemos de 8 y media a 20 y 30 de lunes a viernes. Este es un espacio seguro donde usted va a llamar y no va a haber intermediarios. Invitar a las personas a llamar para ellas mismas y también para terceros, para parejas, hijos, padres, compañeros de trabajo. Porque aquí pueden recibir una primera ayuda psicológica y una orientación que es poco común que se dé en Chile. Yo creo que para nosotros en general los psicólogos que trabajamos en esta línea y venimos trabajando desde hace tiempo ha sido una satisfacción poder brindar este servicio. Un servicio que en pandemia fue fundamental y ese espacio sigue existiendo post pandemia. Y nosotros hemos estado cubriendo con este pequeño aporte a bajar un poquitito los niveles de ansiedad en una llamada telefónica. Siempre es lo más difícil llamar por primera vez o acudir a un médico o psicólogo por primera vez en temática de salud mental. Pero hacer un llamado que ocupen la línea y llamen. Que sepan que hay un grupo de psicólogos acá que quieren y que están dispuestos acá para ayudar. Gracias. 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 Gracias.